¿Quieres hacer crecer tu asesoría? ¿Quieres unirte a un grupo sólido, altamente cualificado y profesional? Si eres una asesoría y quieres ofrecer a tus clientes todos los servicios que ofrecen las más grandes y con una mejor calidad y proximidad, te interesa eConsulting. eConsulting pertenece al grupo Asesor Adave y es una consultoría para asesorías, gestorías y despachos de abogados que precisen de un apoyo en consultas y programas de formación interna y complementar su oferta de servicios. Su objetivo es la creación de la mayor red de despachos de asesoramiento, bajo la denominación de Partners. ¿Por qué unirte a eConsulting? Pertenecerás a un grupo sólido con una marca consolidada y de prestigio que ocupa la décima posición en el ranking de expansión, lo que supondrá un mayor posicionamiento de tu asesoría en el mercado. Tendrás apoyo y atención a todas las consultas para así poder dar respuesta a tus clientes. Acceso a la Intranet, lo que te permitirá estar conectado con los diferentes despachos pertenecientes a la red y a foros técnicos. Podrás ampliar la oferta de servicios de tu asesoría, lo que te permitirá ofrecer más soluciones a tus clientes. Dispondrás de herramientas y utilidades tecnológicas para ser más eficiente. Gozarás de todos los acuerdos ventajosos acordados por el grupo y obtendrás descuentos en servicios y artículos. Asistirás y participarás en las reuniones propuestas por la red. Dispondrás de una revista cuatrimestral y un boletín de noticias mensual que también recibirán tus clientes con tus datos de contacto. Recibirás circulares con las novedades legislativas del momento para estar siempre actualizado. Tendrás mayor presencia en el mercado a través de eventos, gestión de redes sociales y acciones de marketing, lo que crearán nuevos canales de venta. Si quieres formar parte de la red de eConsulting Grupo Adade y empezar a beneficiarte de todas sus ventajas, llámanos al 918 053 163. Mándanos un email a info arroba e-consulting.org o visítanos en nuestra web www.e-consulting.org. Dedica tus esfuerzos a tu trabajo. Nosotros nos preocupamos por tu empresa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!